El tema que seguramente será el tema de la semana que viene, el de este fin de semana y el de la que viene porque ahora resulta que la agencia de armas y tabaco allá en los Estados Unidos reveló que desde 2007 el entonces procurador general de la República de México ya sabía de este famoso trasiego de armas hacia México, el famoso rápido y furioso que en aquel entonces bajo la administración de George Bush se llamaba receptor abierto o wide receiver. El caso es que pues ante esta revelación se le pregunta a Medina Mora que ahora está trabajando como embajadora allá en Londres, en la Gran Bretaña, dijo no, yo no sabía nada. Tajantemente lo niega, pero bueno es un documento que revela la agencia Associated Press en la que se da este informe y se dice en juntas, en reuniones con Medina Mora cuando era procurador y con quien era fiscal en aquel tiempo, se habló del tema e incluso se pidió la cooperación de México. En un documento titulado Reunión del Secretario de Justicia con el Procurador General de México Medina Mora por parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos se revela que el ex procurador tuvo conocimiento de que agentes norteamericanos aplicarían operativos para ingresar armas a territorio nacional con el objetivo de rastrear a los criminales que las compran Esto durante el gobierno del expresidente George Bush El Senado de México adelantó que el próximo martes votará un punto de acuerdo para solicitar una explicación por escrito por parte del ahora embajador en Gran Bretaña Eduardo Medina Mora sobre este operativo similar al rápido y furioso descubierto el año pasado Requeriremos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que le solicite al embajador Eduardo Medina Mora en Inglaterra que nos envíe una información precisa alrededor de lo que hoy aparece en este documento concreto El PRD en el Senado indicó que el asunto es grave por ser de seguridad nacional y supuso que se trata de un caso más de sumisión del gobierno mexicano al estadounidense por lo que pidió que el cargo diplomático que ahora ostenta Medina Mora no sea un impedimento para que rinda cuentas Pero yo sí creo que alguien que se ve acusado por un hecho tan grave debe dar la cara En principio debe dar la cara y asumir éticamente una posición para decir que se investigue Por su parte, el PAN sugirió que el tráfico controlado de armas parece más un acto para desestabilizar a México que un operativo policíaco No, mire, están tratando de desviar la atención con otro tipo de cuestiones Nosotros lo que queremos saber es por qué lo hicieron ¿Qué querían? ¿Que México se desestabilizara? ¿Que nos bañáramos en sangre? ¿Que se organizara aquí una guerra civil? ¿O qué? En tanto, el principal implicado, el ex procurador Eduardo Medina Mora negó que tuviera conocimiento o que hubiera autorizado la entrada ilegal de armas a territorio nacional en una entrevista concedida a Joaquín López Dóriga en su programa radiofónico Pero te puedo asegurar que en ninguna ocasión se discutió expresamente la posibilidad o la autorización con respecto a ninguna operación de entrega controlada de armas desde los Estados Unidos hacia México David Martínez Huerta, TBC Noticias